Por ahí, disculpe, saliendo del tema, nos habilitó para hacer otro tipo de preguntas, otras cuestiones que también por ahí están incomodando o de alguna forma Pehuajó está interesado, que tiene que ver con el Hogar Sagrado Corazón, o sea, tuvo un juicio el cual perdió y el cual actualmente están tratando de buscar o juntar 600.000 pesos. ¿El municipio está interesado? ¿Ha mostrado algún tipo de colaboración? ¿Ha hecho algún aporte para esto? Bueno, mirá, la verdad que es una pregunta que me la viene haciendo la gente en la calle y como yo manejo los bienes de los pehuajenses, me veo obligado, aparte de ustedes siempre, lo del Sagrado Corazón fue un juicio vergonzoso, perdido, y esto me hago cargo de lo que digo injustamente, creo que es de público conocimiento, que me parecería que la justicia no tendría que haber tenido semejante fallo para un lugar tan terrible, para un lugar donde cumple un rol fundamental. Y por lo que me preguntaste, la verdad que creo que hay hasta audio pidiendo, si no me equivoco, hay un audio, creo que lo grabó la NIC y hay varios audios donde la gente me para por la calle y yo, la verdad, yo cuento la verdad. El municipio de Pehuajó, después de que se fue la comisión, una comisión de muy buena gente que se había agotado y llegó esta nueva comisión, primero tuvimos como una interrupción en el diálogo, el diálogo se acercó a través del padre Guillermo, que ya no está más en Pehuajó, y a partir de ahí el municipio de Pehuajó siempre colaboró con el hogar, tanto así que, aparte de cosas menores como quizá cortarle el pasto para que no tengan el gasto de 1.500 pesos, nosotros tenemos una ayuda mensual para el hogar, para distinta, que sería como una caja chica para eso, de aproximadamente 4.000 pesos mensuales, nosotros el año pasado le dimos un subsidio de 100.000. No me extraña la pregunta, me extraña que quizá no se sepa, que quizá fue mal comunicado, y este año que ustedes lo han visto en todos lados, el hogar fue beneficiado por el municipio, con los terrenos en una suma aproximada, para el hogar, de un millón de pesos. Esto no quita, esto no quita que el hogar haga una campaña por el juicio, pero también, y ya no me molestan estas cosas, también tengo que decir, con todo esto que dije, que el municipio ha aportado muchísimo para el hogar, como para tantas otras instituciones. Lo que ha pasado, lo que ha pasado, y a veces esto nos pasa a los pehuajenses por deformar la información, no ustedes, sino en la calle de algunos, es que cuando sale a pedir, dice, ¿y el municipio no ayuda? Sí, el municipio ayuda mensualmente, el municipio ayuda con 100.000 del año pasado, y ayuda con un millón de este año. No sé si es poco o no es, es mucho. Ahora, claro, la otra es otra pregunta. Si con esto no alcanza, está bien, y es lógico que hagan una campaña, porque es realmente, en un fallo, la verdad, que cuando estás ahí a veces te da mucha bronca, ustedes no pueden averiguar el fallo, fallo terrible, la verdad que da vergüenza a quién el fallo. Pero bueno, el municipio ha colaborado, como con todas las instituciones, y ha colaborado muchísimo con el hogar, porque podrán decir cuando, que creo que los terrenos ya están metidos en el 60%, podrán decir 960.000 o 1.100.000. Aproximadamente un millón, la ayuda mensual, ayuda cuando de ir a cambiarle una chapa, ayuda de ir a cortar el pasto, ayuda subsidio, ayuda como la política institucional que tenemos desde hace 11 años.